Carlos Facendini, durante la gobernación de Miguel Lissi, fue su vicegobernador. Los saludamos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿qué recuerdo, qué imagen te queda del ingeniero Miguel Lissi? Bueno, la verdad que es un hombre que vamos a extrañar mucho, ¿no? Porque era de esas personas de hablar poco, pero hacer mucho. En realidad, Miguel era un enorme ejecutor, un ejecutivo excepcional, que no paraba, tenía, no sé, en el día, trabajaba absolutamente todo el día, recorría la provincia, se preocupaba de las inquietudes de la gente, estaba en absolutamente todos los lugares que lo invitaban. Y, bueno, fundamentalmente trabajaba con un plan de trabajo. Nosotros, previamente a la elección, tuvimos una plataforma y un compromiso electoral que Miguel, a través del Ejecutivo, cumplió totalmente. Es decir, que en la política a veces es difícil encontrar a los que cumplen las promesas. Miguel era el que cumplía las promesas. Y, vaya a decir, la cumplió. La cumplió con crece y fue mucho más allá, tratando de satisfacer las necesidades a medida que recorría todos los pueblos de la provincia. Recorrió más de 360 pueblos, prácticamente la provincia entera. Le quedaron muy pocos sin recorrer. Y llevando, bueno, ahora, infraestructura, sobre todo, en aquellos lugares donde se carecía, especialmente en el norte de la provincia, ¿no? Así que, un hombre que va a ser difícil de reemplazar, difícil de encontrar, digamos, alguien con esos valores y con esa capacidad de trabajo que él tenía, ¿no? Decíamos en la apertura, Carlos, que, bueno, de alguna manera afectaba la desaparición física del Ejecutivo, la situación política de la provincia, en cuanto a equilibrios entre oficialismo y oposición, y dentro de la propia oposición se queda un espacio que lo tenía él como uno de los grandes electores de la provincia, sino el más importante. El radicalismo está todavía en ese proceso de construcción, lo hemos charlado en más de una oportunidad, de armar un frente opositor al peronismo, ¿no? Y estaba la discusión, ¿por dónde? Si pasaba por un socialismo, frentista, o por si el radicalismo se asociaba, se integraba con el pro. Había cuenta que algunos sectores del socialismo decían con el macrismo, con el pro, no, no integramos un frente. ¿Cómo queda esto? ¿Se profundiza esta dicotomía? ¿Se allana el camino? Bueno, es difícil saberlo a tan poco tiempo, ¿no? Lo que sí nosotros desde el radicalismo, de la autoridad de la Unión Cívica Radical y de todos los grupos que la componen, nunca resignamos la posibilidad de avanzar en la construcción de un espacio, un nuevo espacio, que pueda comprender al conjunto de la oposición, o por lo menos a la mayoría. Nosotros creemos que ninguno de los dos sectores, digamos, en pugna, o que tenían algún tipo de rechazo unos contra otros, lo tenían con el radicalismo. Es decir, los rechazos del pro eran con algunas personas o con algunos sectores del socialismo, y algunos sectores del socialismo con el pro, pero ninguno de los dos con el radicalismo. Por eso creo que el papel importante que tiene que cumplir la Unión Cívica Radical en este tema. Seguramente en los próximos días avanzaremos con estas cuestiones y veremos si esto se puede constituir o qué rumbo se toma. Nos parece que la oposición dividida es una clara ventaja al judicialismo. Si nos ponemos a analizar por qué se perdió la elección del 2019, después del enorme trabajo que había llevado adelante el gobierno del ingeniero Litsch, que hizo obra y satisfizo prácticamente todos los requerimientos, se cumplió, como decía yo, con todos los programas, sin embargo se pierde la elección. Y se pierde justamente porque la oposición aparece dividida, especialmente el radicalismo, que participó en dos frentes. Está claro que no se trata solamente de hacer buenos gobiernos, sino también de que los diseños electorales sean lo suficientemente contundentes y poderosos para poder ganar las elecciones. Carlos, a propósito de esto, ¿no? Uno tiene que hablar de estas cuestiones porque los tiempos se apremian. Si bien se han corrido el cronograma electoral un mes y se trata en breve como para ratificarlo, hay un compromiso político, hay un cronograma electoral que cumplir. Decíamos al inicio de la nota, Miguel Lipsi despertaba pocas oposiciones a una eventual candidatura como senador nacional por la oposición. Digo, a partir de ahí empiezan las aspiraciones de muchos, ¿no? Esto es así, esto es la política y es la vida. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque ahora hay que hablar de nombres propios. Es José Corral, es Mario Barletta, es Federico Angelini, alguien que surja dentro del socialismo. ¿Cómo ves este panorama con tantos años de trayectoria política? Tantos como los que nos conocemos, ¿no? Bueno, no descartes a alguien del NEO. Ajá. No descartes a alguien del NEO. Bueno, yo creo que justamente tenemos un sistema electoral a través de la PASO que permite dirimir las aspiraciones y, bueno, y es el pueblo el que decide. Así que, me parece que puede haber varios candidatos o combinaciones de candidatos si esto se sigue llevando adelante. Bueno, que permita una selección por parte de la gente para tener las mejores posibilidades. Así que, yo no veo un inconveniente. Es decir, es bueno tener muchos candidatos. Lo malo es no tener ninguno. Si nosotros tenemos varios candidatos, significa que podemos fortalecer a través de la acción previa que es la PASO una posición política importante en la provincia. Eso es en la teoría, Carlos. Porque, es en la teoría, ¿no? Porque después de las PASO quedan las heridas, las heridas no cierran del todo. y hay que... los últimos PASO nos han dado siempre que las heridas cerraron, ¿eh? Fíjense que cuando nosotros, cuando Miguel Litsche gana las elecciones, donde yo lo acompaño como vicegobernador, cuando terminamos la elección general teníamos más votos que la sumatoria previa de los dos, de los dos contrincantes. En aquel momento era el ingeniero Barletta y Miguel Litsche. Y sin embargo, y así todos no le llegábamos. Con la sumatoria no llegábamos a alcanzarlo al candidato del PRO que era Miguel del CEL. Pero en la general la sumatoria tuvo más votos y pudimos superar los votos de Miguel del CEL y se ganó la elección. Por poco, pero se superó. Porque no siempre digamos hay una dispersión de votos. Me parece que en esta oportunidad es una elección muy especial. Hay muchos que están votando no a favor de sino en contra de. Entonces, por eso es muy importante no dispersar los votos. En la general algo. Carlos, te dejo un abrazo como siempre. Un gusto charlar contigo. Un abrazo, Osvaldo. Nos vemos. Que andes bien. A cuidarse. Siempre recuerdo que me hiciste el primer reportaje cuando había ganado la elección de intendente. Hace mucho tiempo y allá lejos. Hace mucho tiempo y allá en el 83. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.